Gracias por seguir con nosotros. El proceso electoral ya se va a materializar este próximo domingo. A partir de las 7 de la mañana, la Junta Central Electoral convoca a todos los dominicanos y dominicanas en el país a que puedan ir a sus diferentes recintos y colegios electorales a ejercer su derecho al voto. Los que están en el exterior, ya ustedes saben que para las oficinas de dominicanos en el exterior hay también habilitados unos horarios dependiendo de la demarcación en la cual se encuentra. En algunos espacios la votación comenzará a las 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, en otras hasta las 5 y así sucesivamente. Lo que es importante y que aquí en este espacio hemos hecho mucho énfasis es que los dominicanos se puedan verificar, puedan tener la certeza de dónde ir a ejercer ese derecho al voto y hacerlo, porque es un deber ciudadano. Es un deber ciudadano. De hecho aquí escuchaba también a Gustavo Olivo con el que conversaba Edith hace unas semanas y él decía, bueno, el no votar también es un derecho, o sea que en democracia. Es decir que lo preferible es que usted vaya a ejercer ese derecho al voto porque así está eligiendo usted mismo, no está dejando que un tercero tome la decisión por usted y pueda decidir el destino tanto del país como de su demarcación, porque en este caso estamos hablando de senadores, diputados y el presidente de la República. Nosotros todos tenemos puntos de vista distintos respecto a la función del Congreso de la República. Hemos estado procurando una mayor calidad en la representación de nuestro Congreso y esa es la oportunidad para usted hacerlo, o sea, tener esa oportunidad es suya y lo correcto es ejercer ese derecho que le da la Constitución y el sistema democrático en la República Dominicana. El presidente de la Junta Central Electoral ha informado, ayer estaba en el almuerzo del Grupo Corripio, que este proceso va a costar unos 5 mil millones de pesos. Usted se puede imaginar entre la distribución al costo a los partidos políticos, la entrega de recursos, la logística que implica el montaje de unas elecciones. Y de verdad, señores, que hay que felicitar a esta Junta Central Electoral. Si bien no ha pasado el proceso del próximo domingo, todo vislumbra que no se tendrían mayores incidentes de los que ha visto. La experiencia de las municipales fue una gran evidencia. Sí hubo informes, y así lo recoge, lo que dijo Participación Ciudadana, los observadores de la Organización Americana, que es los observadores de la OEA, hablando de algunas cuestiones que se dieron, sobre todo la compra de cédula, que es un mal grandísimo que tenemos que no hemos superado, el tema de los partidos y las carpas próximos a los recintos electorales, la desproporción en el uso de los recursos, el uso de los recursos del Estado. Eso fue evidenciado. Sin embargo, creo que de poquito a poquito estamos yendo a esa madurez en donde los incidentes son cada vez menores. Y eso es a lo que uno apuesta a que ocurra también en esta ocasión. Incidentes que incluso puedan costar la vida. Yo creo que esa es una cuestión que nosotros debemos de superar y hacer el llamado a que esto nos siga ocurriendo. En el otro elemento, que es el otro aspecto por el cual sí digo que hay que reconocer a esta Junta Central Electoral y aplaudir lo que han hecho, es que la Junta heredó una crisis reputacional, una crisis donde en el 2020 precisamente se suspendieron las elecciones municipales, algo que nunca había ocurrido en la República Dominicana, la población no tenía esa confianza ya en la Junta Central Electoral, hubo un movimiento frente a la Junta Central Electoral, a la sede de la Junta Central Electoral, fue escenario por mucho tiempo de esas manifestaciones, en reclamo y pidiendo que tengamos el respeto a nuestra democracia, al derecho a elegir, a lo que tiene. La juventud fue parte de ese procedimiento. Y entonces esta nueva Junta, entendiendo precisamente el rol que le ha correspondido en el marco de su desempeño, los miembros de pleno, los suplentes, o sea, todos los que han trabajado, tanto en el área de la dirección como el personal, que es al que uno no ve, los que están tras bastidores, han trabajado bastante bien todo lo que tiene que ver este aspecto de recuperar la confianza en la Junta Central Electoral, que las encuestas han publicado la valoración positiva que tiene la población sobre ese organismo. No es para menos. La Junta ha hecho también en términos de comunicación, de orientación, de educación a la ciudadanía, ha hecho un buen trabajo. La gente ha podido tener ese acceso, la gente ha podido tener información. Yo creo que ellos se centraron mucho en esa parte y fue importante y hay que saludar lo que ha hecho ese organismo. Pero también otro elemento que he escuchado, y en esta semana el expresidente Leónel Fernández, que es el de la Fuerza del Pueblo y también presidente de esa organización política, en una conversación con mi colega Yanessi Espinal en su programa, en una entrevista, Leónel le decía, bueno, esta Junta Central Electoral yo le doy el beneficio de la duda porque a diferencia de la otra, esta Junta escucha más. Y creo que ha sido un común denominador que han establecido los partidos políticos, que es un aspecto también positivo que hay que saludar en esta Junta Central Electoral, esa capacidad de escucha que es la que tienen que tener las instituciones del Estado. Claro, hay otros aspectos que uno le cuestiona a la Junta, que es su poca capacidad para poder ponerle freno a los partidos políticos que comenzaron su campaña de tiempo, que todo este desborde de las vallas, de las medidas, o sea, que hubo algunos aspectos en los que la Junta Central Electoral obviamente estuvo floja, pero que ha sido algo tradicional, no es algo que podemos únicamente endosarle a esta Junta Central Electoral. Pero el otro elemento es esta capacidad de escucha y de poder dirimir esas situaciones que presentan los partidos políticos. La Junta presentaba hace dos días la cantidad de respuesta a requerimientos de partidos políticos que ha dado, y eso es importante. Ayer justamente hacían referencia a la última que se dio. Hace unos días la coalición Rescate RD, que integra al Partido de la Liberación Dominicana, al PRD, Partido Revolucionario Dominicano, a la Fuerza del Pueblo y otras fuerzas políticas opositoras, le decían a la Junta, hay que cambiar unos 1.500, el número exacto no lo tengo, de funcionarios electorales y un pliego de demandas. De hecho se cuestionaba por qué los partidos esperaron a última hora para tomar esa decisión y pedirlo a la Junta. Sin embargo, la Junta emitió una resolución al respecto a días de estas elecciones, pues ayer precisamente daba respuesta a los partidos políticos con relación a esa solicitud de que se sustituyan esos funcionarios. En el grupo Corripio, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, en ese conversatorio, le decía, bueno, esta demanda de modificar a estos mil y tanto, 1.500 funcionarios, tiene un impacto muy mínimo, muy bajo, en lo que implica la labor que va a hacer la Junta Central Electoral en todo ese proceso. Y ellos procedieron efectivamente a acoger en parte, yo creo que es la mayoría, porque de hecho la sumatoria, señor director, compartí una imagen, ojalá que la pudiéramos utilizar, donde la Junta reporta la cantidad de funcionarios, entre ellos presidentes de colegios y secretarios de colegios electorales, que fueron sustituidos, que fueron sustituidos y que dentro de ellos forma parte de los requerimientos que estaba haciendo la oposición a la Junta Central Electoral. Hay alrededor de unos 600 presidentes, 400 secretarios, si mal no recuerdo. Por favor, cuando puedan tener la imagen, así podemos compartirlas con las personas. Ahí está en pantalla. Efectivamente, en el día de ayer, 15 de mayo, la Junta notificó a los partidos políticos, y me voy a permitir leer la comunicación, dice referencia, comunicación de fecha 10 de mayo, suscrita por la delegación ante la Junta Central Electoral, del PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. General Presidente, estamos remitiendo el informe de los colegios electorales impactados luego de las decisiones tomadas por los miembros de las juntas electorales correspondientes, conforme a las facultades constitucionales y legales, en relación a observaciones realizadas ante 1.510 colegios, según la comunicación en referencia. Entonces, en este caso, dice colegios electorales impactados, 1.510, la cantidad son 1.510, los impactados son 755, es decir, el 55% de los colegios electorales. En detalle, fueron sustituidos, funcionarios sustituidos, 640 presidentes, que son el 42%, y 564 secretarios, para un 37.7%. Esa fue la respuesta que dio la Junta Central Electoral, precisamente, a este requerimiento de los partidos políticos, que era un llamado para este proceso, de hecho hay una nota de la periodista Nisa Campo en Diario Libre, en la mañana de hoy, en el que hace referencia que durante este proceso van a trabajar alrededor de unas 200.000 personas, es decir, que entre un grupo de unas 200.000 personas que van a trabajar para este proceso electoral, que ahí habla entre funcionarios, policía militar, y las personas que van a trabajar en las mesas electorales, además del personal técnico de la propia Junta Central Electoral, estaríamos hablando de unas 200.000 personas en sentido general, pues desde la sede de la Junta solamente hay una cantidad de 3.086 empleados, al margen del personal del registro civil, seduración, etcétera, etcétera. Es decir, que todo este proceso con relación a la conformación o a la etapa de preparación de las elecciones del próximo 19 de mayo, da cuenta de que hay un ambiente en que las cosas van a salir bien, y lo que uno espera es que salga bien. Los observadores también de la OEA ayer manifestaban su interés y su, digamos, en ese sentido, su esperanza de que todo el proceso se maneje de manera democrática y transparente. Las iglesias, ayer el Episcopado Dominicano emitió un comunicado invitando a la población a votar en libertad, y sin coacciones, sin presiones, nada por el estilo. La Iglesia Evangélica, la Mesa Dominicana del Diálogo de las Iglesias Cristianas, también invitó a votar. En el caso de las iglesias cristianas hicieron énfasis en el tema de candidatos que sean pro vida. Ustedes saben que en la Iglesia Católica también hubo, hay una corriente, un grupo de personas a cargo del sacerdote Manuel Ruiz, que también presentaron una serie de candidatos y la presentaron a la fe de la Iglesia de gente que ellos consideran que son pro vida y que deben de tomar en consideración. Ha sido bastante cuestionado, de hecho, el tema de esta lista. En el caso de la Iglesia Evangélica no han hecho una lista, pero sí han hecho énfasis en la parte de ir a votar por candidatos que tengan esa línea de defensa. Entonces, eso es lo que también se está dando ahora en medio del proceso electoral, lo que sí han planteado, igual que lo que ha hecho la población, ambas instituciones eclesiásticas, porque tienen bastante peso. La Iglesia Católica es la principal aquí en la República Dominicana, y luego le sigue la Iglesia Evangélica. Tienen una cantidad grande de feligresía en el país. Y ambos han dicho que también tienen confianza en la Junta Central Electoral e invitan a los partidos políticos a respetar los resultados de las elecciones, a dejar que las cosas fluyan con libertad y en paz, que es lo que uno aspira en medio de estos procedimientos. Ese es, en sentido general, el panorama al cual nosotros nos enfrentamos para el próximo domingo. A partir de la medianoche de hoy ya no puede haber propaganda política, ni en radio, ni en televisión, ni en redes sociales, tengo entendido, aunque creo que había un debate en ese aspecto de que si está en las redes se podía o no, ya eso es un tema que habrá que ver con la Junta Central Electoral por el tema de la limitación. Pero el punto es que no hay, de acuerdo a la ley, no es permitido la propaganda política a partir de la medianoche de hoy. Es decir, que queda totalmente prohibido. Eso no implica que no se vaya a hablar de política. Eso es completamente distinto, porque hablar de política sí se puede. Lo que no se puede hacer es alusión a propagandismo, hablar de candidatos, de preferencias de candidatos, o incitar al voto por algún candidato a través de los medios de comunicación, como ha establecido la propia ley de régimen electoral, que uno también espera que se cumpla como se ha hecho tradicionalmente, al menos en televisión y en radio, y en la propia prensa escrita y la prensa digital, también se retiran todas esas vallas, todas esas publicidades que hay hacia candidatos, eso se cumple. Entonces uno espera que ahora también ocurra lo mismo. A partir de la medianoche eso ya queda prohibido. Y luego el sábado, a partir del sábado, el Ministerio de Interior y Policía ha notificado que a partir también del sábado queda prohibido la venta de bebidas alcohólicas o el consumo en centros de diversión de bebidas alcohólicas. Ese es otro reto que tenemos como país, porque lo que sabemos, todo el mundo sabe dónde hay un punto de diversión abierto en medio del proceso electoral y se han visto cómo han ocurrido cosas. Pero es parte también de las cuestiones que tenemos que superar y aprender como país. El que esta prohibición, lo que busca, porque en esencia es el espíritu de lo que hacen, es que podamos evitar situaciones que puedan generar conflicto. Ustedes saben que cuando, mayormente cuando la gente está tomando lo típico aquí en República Dominicana y ahí están las pasiones de un partido político, de una bandería, de una persona de manera particular, la gente suele aprovechar también esos escenarios para dirimir cuestiones personales que nada tienen que ver con la campaña y entonces terminan penosamente en desgracia. O sea, eso es parte del espíritu de lo que hace también la autoridad en ese contexto. En sentido general, señores, es en resumidas cuentas que el próximo domingo serán las elecciones, la Junta ha hecho un trabajo, la población ahora también tiene la responsabilidad de corresponder a ese ejercicio ciudadano que debemos de ejercer y al final esperar que todos, porque al otro día vamos a estar aquí, usted se va a ver con su vecino, se va a ver con su hermano, perdón, se va a ver con todo su entorno. Entonces, no deje que una situación política le afecte en términos personales y familiares, porque la política pasa, esos intereses dejan de ser cada año, cada cuatro años volvemos a lo mismo. Sin embargo, su vecino, su entorno, su familiar también está ahí, pero día a día con usted. Y si se dejan pasar de esas situaciones que laceran las relaciones, al final se desgasta usted como ser humano y no hace un buen servicio a la democracia, la República Dominicana y al convivir ciudadano. Hacemos una pausa, señor director. Al regreso entonces nos vamos a otro tema. ¡Gracias!